¿Qué tal? Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo abrir y limpiar sus valeros, ya sea de patines o de patineta o de bicicleta, poco importa. Lo que vamos a necesitar es, importantísimo, vayan buscando, comprando, no es caro, un WD40. ¿Qué más? Una aguja, una aguja delgada como esta y, súper importante, o sea, esencialmente una llave Salem y eso es todo. Les voy a mostrar dos tipos de valeros, aquí tengo los, a ver que se vean bien, Aliquiu 5, 5, Aliquiu 5 de Ceba, estos son de Ceba, Twin Cam. Hace 5 años que los tengo, cuando compré estos Ceba, exactamente en 2015 y la verdad que los he usado bastantito, bastante. Me han salido muy resistentes, muy buena calidad, la verdad que sí los recomiendo. Por otro lado, tengo estos de, de Powerslide, que son unos AVEC 9, Witscans, creo que se dice así, Wickets, son unos Wickets, Powerslide, AVEC 9. Bueno, primero, lo que vamos a necesitar es, una llave Salem, la que tengan, y, a ver, para abrir los valeros, vamos a usar unas agujas, una delgada como esta. Pues primero, para sacar los valeros, no es tan difícil, eh, esto ya, para que vean que, que está bien, es fácil, se mete, la llave hasta acá, hasta que choque con una rendija, y hacemos palanca, y van a salir volando. Bueno, tenemos esto, esto estaba aquí en medio, bueno, lo sacamos, y lo mismo con el otro. Hay que ser cuidadosos de no dañar los valeros, y de que no se pierdan. La verdad es que es difícil, es difícil grabar y hacerlo al mismo tiempo. Lo que voy a limpiar son estos, porque escuchen. El pecho se traba acá. Sí, está muy mal. ¿Por qué los tengo así? Porque, como ha llovido últimamente en invierno, aquí en el norte de Francia, pues, se me humedecen. Bueno, ¿qué más tengo? Tengo, este, yo lo que uso es una paleta de acuarela, porque acá puedo remojarlos. Bueno, entonces, necesitaremos la agujita pequeña, y vamos a buscar esta parte que, ven acá. Tiene esta abertura. Hay un pequeño, este, arquito. Bueno, lo más fácil es hacer esto. Hasta que salga. Uh, ¿por qué me está acostando? En realidad es fácil, pero, ahí está. Como tengo que ver en la cámara, uh, bueno, tengan cuidado de no perderlo. De verdad que me está acostando por lo de la cámara. Pero está bien, así. Ya que tenemos este arquito, lo voy a poner acá. Y sacamos la tapita. ¿Ok? La tapa también la voy a limpiar. Y vemos, tienen una, una armazón de metal en la que guardan los balines. Pues, hacemos lo mismo con el otro lado. No están tan mal, he tenido peores. Les voy a mostrar aquí también los videos. El IQ 5 de Seba. Ahora, lo que vamos a necesitar es papel. Ahora, les digo por qué. Lo primero que voy a hacer es limpiarlo así. Y miran, va a salir muy negro. Esto es por el agua. Esto es por el... Por la suciedad de la calle. Esto negro es lo que hace que esté sucio. O sea, lo que hace que estén sonando así. Entonces, lo primero es limpiarlo. Pues, la verdad, no voy a grabar todo porque me llevo tiempo. Pero ya ensucié todo este papel. Chequen que no vaya a quedar el papel adentro. Otro estoy haciendo, la verdad, que sin cuidado por hacer el video. Bueno, la otra opción es usar cotonetes. Pero yo los uso después. Pero bueno, sí es más limpio. Yo los uso después de usar el papel. Pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es remojarlo con... Pero es importante tener WD40. Yo le llamo W40. Ahora aquí dice... Que está en francés. Que es contra la humedad. Limpia y protege. Descorroe las piezas arruinadas. Deserf, no sé qué es. Los mecanismos... Ah, sí, cuando hay mecanismos que están trabados. He tenido baleros totalmente tiesos y sí lo ayuda. Lo que vamos a hacer es... Ahora lo voy a hacer con este. Con este porque ya lo tenía acá remojando. Lo que hago es... Es usar una tapa. Una tapa de botella de plástico. Y pues le pongo... Esto lo voy a hacer acá. Porque esto no le he puesto. También uso esto para... Hay que moverlo bien. Uso esto para poder... Este... Remojarlos. Sin usar tanto aceite. También otra opción es... Meter todos tus baleros después de que... Los mojaste. Si no tienes tiempo, pues meterlos a remojar en una... En un frasquito. Bueno. Este lo voy a dejar ahí remojando. Mientras tanto tengo este que ya lo... Ya lo había remojado. Tiene todavía su tapita. Bueno. Vamos a ver si este sigue saliendo... Negro después de haberlo remojado. Pues ya no. De hecho. Ya no. Lo que voy a hacer ahora es para limpiarlo más profundamente. Ahora sí con el cotonete. Veo que este ya... O sea, ya se mueve mejor. Si sigue trabado... Hay unos que siguen trabados después de remojarlos. Hay que empezarles a dar masaje poco a poco. O sea... Y va a empezar a moverse. Y con él... Con la aguja capotera. Con la aguja grande. Vamos a... A forzarlos a moverse. Una vez que ya estén este... Remojados. Y que sigan. Y van a... Les aseguro que va a funcionar. Este... Que ya está remojado. Y que ya se mueve. Pues lo voy a terminar de limpiar con el cotonete. Vemos que el cotonete llega más... Más lejos. Y también lo puedo mover. Y así de los dos lados. Les aseguro que este no se movía. Todavía sigue trabándose un poco. Mira. Ahí se trabó. Por eso me gusta dejarlos remojando bastante tiempo. E irlos limpiando y remojarlos otra vez. Este por ejemplo. Que lo acabo de poner. Si lo dejo remojando un poco más de tiempo. Ah! Pues ya el agua se puso negra. El aceite ya se puso negro. Porque... Porque toda la suciedad que tiene se... Se afloja. Bueno. Este ya sirve. Un súper. Pues nada. Para quitarle un poco el aceite. Pero no todo. Nada más le paso el papel. También pueden usar un trapo. Pero nada más para limpiar los excesos de aceite. Generalmente el papel es mejor para... Para limpiarlo por dentro. ¿Ven? Pues ya no sale negro. Y lo vamos a volver a armar. Este es el limpio. Bueno. Pues también voy a limpiar la tapita. Porque... Ah! Si es que está un poco... Está bastante corroída. Por eso la había puesto en el aceite. Pero esto ya no sale. Esto ya no sale. Porque estos, como les digo, estos baleros son bastante viejos. Y antes no los... No los limpiaba para nada. Después de mojarlos. O sea, no los mojaba. Antes no los mojaba tanto. Y ahora que pues ya los mojo bastante. Pues los limpio después de... De usarlos. Y eso es todo. Pero la verdad que los baleros nuevos. Que son estos. Si me dan más. Me pesan más mojarlos. Bueno. Pues lo vamos a volver a armar. Acá. Sirven muy bien estas paletas de pintura para clasificar. Bueno. Ah! Y así fue con los ALQ de Seba. Trincando. Ponerlos en una rueda para que vean. Esto está muy feo. Pues lo mismo. Acá. Ponemos esto. Y checo el otro balero. Ya lo tenía limpio. Presionamos. Hay veces que esto queda un poco afuera. Y que no. Entonces suena. Si esto no queda bien. Va a sonar. Porque la cosita de adentro se va a estar moviendo. Lo que haremos es. En el piso. Con la llave sale. Hacemos presión. De esa forma pues ya va a entrar bien. Ok. La verdad que como ya son. Baleros viejos. Pues la verdad que no espero como tanto. Que ya no hagan ruido. La verdad es que si hacen ruido todavía. Pero. Pero están rápidos. O sea. Si funcionan. Vamos por acá. Y les mostraré. La diferencia con estos. Vale. Los nuevos. Que son unos. Abec 9. De. De. Wow. No hacen nada de ruido. De Power Slide. No hacen nada. Nada de ruido. Wow. Y están súper ligeritos. Pero no los he usado en la calle. Los estoy guardando para el verano. Verano cuando no llueva. Y estos luminos. Pues no tiene caso que los use ahora. Porque. Porque. Como estamos en toque de queda. En Francia no puedo salir en la noche. Triste. Pero bueno. También tengo estos valeros. Que son los mismos. Eh. Verins. De Power Slide. E. El. 9. Y estos. Ya están. Usados. En la lluvia. Les voy a enseñar nada más. Cómo abrirlos. Iguales con. Sería con el pequeño. Estos son diferentes. Estos. Vienen sellados por una silicona. No como los. O sea. No traen este. Arquito que tienen los otros. El problema acá. Es que hay que procurar no lastimarlos. Voy a cortar un poco el video. Porque no me concentro. Bueno. Esto. Fue más fácil abrirlo de lado. De lado. Y. Y así. Vemos que esto es una. Especie de silicona. O plástico. La verdad que no sé. Si sea mejor. Que los. Los otros. Tipos. Que son también. Esto se supone que son mejores. Pero. Oh. Están. Bastante. Están mojados. Si ven mi mano. Están. Tienen una cosa ahí rara. Que no es agua. No sé qué sea. Bueno. Para esto tengo el trapo. El trapo súper sucio. Y una gran diferencia. De estos bearings. Es que. Tienen los. Las bolitas sueltas. O sea. Ay. No están tan mal. Bueno. Sí. Aquí sí. Este. No están como. Con la armazón. Como los tienen. Estos. Si ven. Estos no están sueltos. No están tan mal. He tenido peores. Aquí se los muestro en el video. De hecho. Estos. Podría quitarle todo. Pero no quiero. Solo los voy a limpiar así. Por ahora. Porque no están tan mal. Nada más los limpiaré. Así. La verdad es que hay que apreciarlos. Porque estos son. Bastante caritos. Pero es que son buenos. O sea. La verdad vale la pena. Tener unos buenos baleros. Te van a durar años. O sea. Te vas a esforzar menos. Por ir más rápido. Nada más que hay que. Procurar que cuando los mojes. Pues. Los limpies. Después. Aquí también voy a limpiar el. Este. Así. Y. Por estos. El cotonete es lo mejor. Porque si no. Es muy difícil. Limpiar estas partes. Y. Listo. Entonces. Para ponerlos de nuevo. Que separen un poco. Los balines. Procurar que. Estén. Los huecos. Esto es lo complicado. Pero. No. Fuera del otro mundo. Y. Taca. Una cosa. Que. Me gustaría mencionar. Es que esto se supone que son muy buenos. Y. Y caros. Y todo. Vinieron con estos patines. Es una marca americana. Powerslide. A diferencia de los Seba. Que es una marca francesa. Que la verdad. Muy buena. Y un poco menos cara. Que los Powerslide. Y. Es que estos. Estos baleros. Solo por una vez. O sea. Yo. Y la verdad que si los mojé bastante. Llevé cuatro. Baleros de estos. Y cuatro de los. Seba. Y. En un día. Estos. Uno de estos. Se corrió. Demasiado. Pero. Horrible. Y. Y en cambio. Los Seba. Pues me han aguantado bastante. Creo que es este. Se puso. En un. Por una vez. O sea. Se puso. Todavía se ven. Totalmente. Anaranjado. De corrosión. O sea. De oxidado. Y miren. O sea. Esto. Y son los nuevos. O sea. Este. Casualmente. Estos. No se pusieron tan mal. No sé por qué. A qué se deba. Que uno. Si. Uno. Si se puso muy mal. Y se. Oxidó completamente. A diferencia de los otros. De la misma marca. Que no se oxidaron. Porque estos. O sea. Se me hizo tan raro. Que los otros. No se. No se oxidaron. Pero no sé a qué se deba. Si quieren. Déjenmelo en los comentarios. Pues eso es todo por el video de hoy. Si les gustó. Si les sirvió de algo. Regálme un like. Y nos vemos en la próxima.